Buenos días, mirad que solecito hace hoy, aunque hace fresco y aire, un poco de ahí, según por donde vaya, pero hace solecito, todavía es que son las de por ahí, pero seguramente que haga hoy buen día. Bueno, voy a hacerme las uñas, que esta vez las tengo fatal, y voy a hacerme también los pies, que ya llevaba tiempo sin hacérmelo, y como siempre voy deprisa, pues digo, venga, que ahora que tengo tiempo, hoy que tengo tiempo, le pedí cita y me las voy a hacer, así que un par de horitas o por ahí voy a estar para mí. Nada, me he levantado hace una hora, me he desayunado, lo que he tardado en arreglarme y desayunar y salir de casa, así que bueno, a ver el día de hoy qué tal, veis, porque ya hace aire. Bueno, pues he estado dos horitas y media de relax para mí, claro, entre manos y los pies, dos horas y media, ahora ya son las dos menos diez, me voy a llamar a mi madre, que me ha llamado justo estando allí, le he dicho, ok, bueno, le he dicho, lo cogí y le he dicho, que estoy donde la uña, luego te llamo, y me voy a poner el pijama, vamos a comer ya mismo, no sé si esta tarde iremos a algún sitio, si no aquí, a ver si... eso, preparo algo de comer, aunque tenemos algunas cosillas en tapera y tal, pero a ver qué hacemos aparte de eso, y ya está, mirad las uñas, me he puesto este doradito en las manos, las tenía súper claritas, a ver si puede ser que estas me duren un poquito más, porque es que no sé si lo he dicho a la muchacha, digo, es que no sé cómo me ha pasado esta vez, que me habían saltado mucho, y la de los pies, pues me los he hecho así también en oscurita, pero sin el doradito, así que nada, ya los tengo arregladitos también, que llevaba desde este verano sin hacerme absolutamente nada. Bueno, pues como no vamos a comer todavía, voy a ver si me quito, voy a ver si me quito algunas cosillas de plancha, que tengo acumuladas desde el año 3 a.C. Tengo un montón de cosillas acumuladas, que voy dejando, voy dejando, que digo, a ver si me las quito, y me quedo tranquila, de tenerlo todo al día. O sea, que nada, que os cuento, que ahora en noviembre, pues vamos a bajar, pero vamos a hacer una visita express, me parece mentira, llevo casi año y medio sin bajar a mi casa, es increíble, parece mentira. Y eso vamos a hacer un viajecito express, porque no sé si ya os lo comenté, pero tenemos que probar algunos catering, y yo pues esta semana quiero buscar a ver si busco peluquera o peluquero y maquilladora, porque claro, es que llevo tanto tiempo, a ver, ya no es solo el tiempo que lleve sin bajar, sino que como yo ya llevo aquí muchos años, pues tampoco tengo allí una persona que tú dices, pues tengo allí mi peluquero o tengo allí la persona que me maquille, porque es que entre otras cosas, a mí nunca me ha gustado que me maquille nadie. Y yo, ahora mismo lo he hablado con mi hermana, digo, si no me maquillo yo ese día de la boda es porque yo vaya a estar muy, porque vaya a ser que esté muy nerviosa o lo que sea, porque a mí me gusta un maquillaje súper sencillo y nunca me ha gustado eso, que me maquille nadie, porque siempre creo que no me va a gustar. Entonces, claro, tengo que hacer una prueba del maquillaje y del peinado, entonces luego en diciembre si bajo va a ser también una bajada rápida y seguramente para navidad, que van a ser días festivos, que a lo mejor no están trabajando los peluqueros y tal, y entonces pues creo que me va a costar trabajo. Es que tengo la plancha aquí, como es el centro de planchado, pues hasta que no coge el vapor, no deja de hacer ese ruido ya. Ahora, que por cierto, se me ha acabado el agua destilada, que yo compro esta, esto es lo mismo, esto lleva aquí desde el año 3, pero ahora ya lo que hago, que la relleno con, y relleno esta misma garrafa con el agua del aparato deshumidificador, que sirve para la plancha y eso, y la aprovecho para eso, que, ahora no sé lo que estaba diciendo, pues eso, que tengo que cuadrar, que tengo que aprovechar la visita todo lo que pueda, para sobre todo eso, mirarme, ir adelantando cosas, vaya, que luego nos pille el todo, y tampoco vamos a hacer muchos viajes antes de la boda. Así que, me quiero quitar todo eso del medio, y quiero hacer los trámites, pues durante esta semana, antes de que vayamos, antes de que vayamos a bajar. Y ya está. La verdad es que, todo el mundo te dice, disfruta de los preparativos, que luego el día de la boda es muy corto, tú disfrutas de los preparativos, pero es que hay muchos días que digo, me gago en la mano, pero si es que esto se puede disfrutar. Yo digo, ¿de esto se puede disfrutar? Si de, si esto está uno preocupado todo el rato, y actor que llama, te pide dinero, no sé quién, dinero, el otro, dinero, el otro, dinero. Hacía una boda, dinero, el otro día me acuerdo que me preguntaba, una, una seguidora en Instagram, en un, que luego ni la respondí ni nada, no sé para qué la hago, porque luego me pilla el toro, y ya sabéis que en Instagram hay un apartado, que es para, bueno hay un apartado no, que pones tú un stick, un sticker de estos de preguntas, pues algunas veces lanzo algunas, sobre todo a lo mejor el fin de semana que tengo más tiempo y eso, y algunas veces las contesto, pero luego otras veces de las preguntas que me hacen, cuando quiero acordar, como es una más que dura 24 horas, ya se me han pasado y ya no las he contestado. Pues eso, me contestaba, me decía una seguidora, que cuánto costaba organizar una boda, y yo decía, madre mía, es que eso es tan, es una pregunta tan, es que cuesta, desde nada, hasta lo que te quieras gastar, porque depende de cómo te quieras casar, depende de la celebración que quieras hacer, depende del vestido que te quieras poner, depende de tantas cosas, de tantas cosas, por ejemplo, normalmente suele salir más barato, pues a un sitio de celebraciones, que ya traen, por ejemplo, que ya, yo que sé, imaginaros, un hotel, o una hacienda que se dedica a hacer boda, que ya tienen ellos sus cocinas, su catering y todo, ¿no? Pues eso suele salir más barato, que por ejemplo, como nosotros lo vamos a hacer, que hemos tenido que alquilar un sitio, y luego tiene que ir un catering, con todo, porque allí no hay nada, ¿sabéis? No es un sitio que sea de celebraciones, que tenga cocinas, que tenga no sé qué, entonces es que eso depende de lo que quieras, pero claro, nosotros nos vamos a casar en el pueblo, y en mi pueblo tampoco es que haya muchas, muchas cosas dedicadas a celebraciones, ¿no? O sea, que tampoco hay muchos espacios que tú digas, tengo donde elegir, entonces es que te puedes gastar lo que te dé la gana, pero lo que está claro es que desde que empiezas a organizar una veda, todo el mundo te pide dinero por todos lados, así que dinero tras dinero. Algún día os haré, si queréis un vídeo de, yo no sé si hacerlo en un directo, o si queréis que os responda preguntitas de relaciones con la boda, o lo que queráis, porque me preguntáis mucho que para cuándo es la fecha, y es que todavía no la he confirmado, porque es como que nos quedan todavía cosas importantes que cerrar, como por ejemplo el catering, que es una cosa muy importante y nosotros todavía no la tenemos cerrada, ya tenemos varios vistos, hoy precisamente vamos a bajar a hacer la prueba, y no sé, como es que digo, no sé, a ver si digo la fecha, pero vamos, que ya os digo que es más pronto que tarde, o sea, que ya os digo que si todo apunta a la fecha que tenemos en mente, es este invierno, o sea, así que ya os he dicho algo, ¿eh? Y nada, pues digo, voy a echar aquí, nada, 20 minutitos planchando 4 cosas, que luego la realidad es que, a ver, yo odio planchar, pero para darle a 4 cosillas tampoco se tarda tanto, pero es el tenerte que poner, ¿sabéis? Y andar siempre justo de tiempo, pues siempre como que hay cosas mejores que hacer, ahora he puesto una lavadura, con las sábanas que quité ayer, y digo, ya la dejo tenia también, y en fin, que al final ya he estado de vacaciones y ya he estado haciendo cosas todos los santos días, que lo sé yo, pero bueno, no pasa nada, ahora ya comemos y ya descanso en el sofá de la tarde, pero por lo menos digo, me voy a quitar ahora algunas cosillas, miren, esto tengo aquí camisas, que pueden llevar aquí, yo qué sé, un año, desde antes de la pandemia, y ya está, voy a seguir aquí, dale que te pego, a la plancha, nada, voy a estar un ratillo, no voy a estar mucho más, porque son las 3 menos cuarto, voy a planchar hasta 3 o 3 y pico, y mañana la pondré otro ratito, y ya está, y eso es todo, ¿dónde está Siva? ¿dónde? y ya se deja que la tape y que le haga de todo, ¿eh? Todavía estoy con mi serie, me va a durar una eternidad, ya queda poco, episodio 47 de la segunda temporada. Las pintas que tengo son algo, toda la tarde nos hemos salido para sacar a los perros, y toda la tarde ya vamos viendo La Reina del Sur, me quedan 9 capítulos para terminarla, bueno, 8 y medio ya, estoy súper enganchada, pero hay otra temporada, por lo visto, porque ya lo estaba yo mirando, así que a ver cómo termina esto, pero está súper, súper interesante. Nada, ya son las 10, casi cuarto, y voy a hacer una tortillita francesa o algo para cenar rápido y ligerito, y prontito nos vamos a la cama, porque mañana Dani tiene trabajo desde súper, súper temprano. ¡Buenos días! ¡Feliz Día de la Almudena en Madrid! Hoy están los madrileños de festivo, y yo también, yo también estoy de festivo, porque en mi empresa se cogen las fiestas de Madrid, entonces es festivo, y no trabajamos, lo que pasa que yo estoy de vacaciones, y entonces pues es como un día más. Sí, va, esto no es para ti, es que está al quite de todo, ella todo lo quiere. Pues eso, hoy se ha ido Dani, súper, súper, súper temprano, y yo voy a desayunar ahora, que son las 11 de la mañana, ni más ni menos, llevo como desde las 10 menos cuarto o así, en la cama con el móvil y tal, y mirando cosas de trabajo, pero nada, voy a desayunar y me voy a poner al lío, al lío del día. Hoy hace fresco, pero por lo menos hace solecito, porque le acabo yo de abrir ellos, para que se salieran, y no hace ese frío, 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 que entraba otros días, que es que ahora hay que ventilarlo justo y necesario, porque la galefacción se nos va. Así que nada, por aquí tengo el cafelito, el pan que se está tostando, y el otro día, bueno, el otro día no, ayer, mirad, se me terminaron las gominolas, las que os enseñé, esta de fibra, que me han ido súper, súper bien. Tengo otro bote, que voy a empezar hoy, pero cuando las termine, que esas son las dos que me mandaron de la colaboración, pero cuando las termine, voy a... tengo que volver a pedir, porque me han ido genial, genial, genial. Y nada, por aquí el buellito de pan, recién tostadito, y me voy a poner un poquillo de aceite de pavo, y a empezar el día. Nada, voy a recogerme el pelo, que lo tengo sucio, que lo tengo que lavar luego. Esta tarde que no lavaré. Y me voy a poner un legging, a quitarme el pijama. Me voy a poner esta batita que tengo por aquí, y un legging, para ponerme... a hacer cositas. Aquí, para no estar con el pijama ya todo el día. Y ya está. Y ya está. Bueno, mirad, voy a recoger esta que tengo aquí, voy a poner una lavadora Quería haber quitado las fundas de los sofás hoy y diarme con el salón un poco más en profundidad Pero no va a ser posible porque ya es muy tarde y no me da tiempo a que se me sequen No me he comprado otras porque esas fundas las compré en Amazon, que de hecho además me preguntáis mucho Las compré en Amazon y solo compré dos para ver cómo quedaban Pero me quiero hacer con otro juego a ver si bajan el precio y las veo porque las últimas veces que he entrado no había de otras plazas, solamente había de dos Entonces a ver si las reponen porque me quiero hacer con otras para no tener que estar así Que tengo que que haga un día bueno para lavarlas por la mañana temprano y que se me sequen Porque claro, a ellos los perros se suben al sofá y a ellos no entienden que ahora tienen fundas y que ahora no tienen fundas Ellos se suben y se quieren subir como se suben siempre Entonces como yo quiero evitar que se suban sin la funda pues ya hoy no las voy a poder quitar, será mañana Pero sí que voy a poner una lavadura y voy a recoger todo este lío que tengo aquí desde anoche Que no recogimos la cocina, nos fuimos a la cama y aquí tengo hasta lo del desayuno acumulado Así que voy a hacer todo eso antes de ponerme a comer ¡Gracias! 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 Y el queso que gracias porque me dijisteis que este queso se podía congelar Que ya veis que no lo he congelado todavía Pero me dijisteis muchas que se podía congelar y luego va sacando según necesitas Que algunas las congelabas ahí en paquetitos y eso Entonces bueno pues me las voy a hacer, no sé si le pondré champiñones o algo de eso más A ver que me sale Pues pizza lista, le he puesto al final un poquito de maíz Y esta base es que mirad, veis, es súper finita Pero lo bueno que tiene es que luego sí se queda con consistencia De como si fuera pizza Porque es que es una base de pizza Así que nada, tengo aquí el horno que ya se está precalentando Y ahora la meteré Bueno pues hoy estoy solita Son casi las 4 de la mañana Casi nada No me pensaba acostar tan tarde Al final, hoy, mirad El pelo ni me lo lavo ni nada Me he dado una ducha ahora corriendo He puesto el serum en la cara por eso me va a ir brilloso Me he dado una ducha corriendo pero así rápida para meterme en la cama Porque es que al final no he salido a ningún lado Solamente a sacar a los perros Esta tarde Me lié aquí a hacer cosas Y luego me he enganchado a una serie Bueno es una miniserie os la digo Porque me la han recomendado seguidoras por Instagram Que pregunté esta mañana Y me he visto casi la mitad de la miniserie Cinco capítulos Voy por el quinto Pero ya he dicho me voy a subir ya Que son casi las 4 de la mañana Ahora me la pondré aquí en la tele Pero ya por lo menos estoy metida en la cama Que es que si no veo nada Yo que sé A las 6 de la mañana del enganche que tengo Y la verdad es que no tengo mucho sueño Pero he intentado dormirme Porque mañana me he levantado con la cara de otra Así que no me he acordado de que digo Ya esta mañana dejé de grabar Cuando iba a comer Y ya no he vuelto a grabar Pero es que no he hecho nada más que eso Así que a ver si mañana el día es mejor Os enseño cuál es Que la tengo que tener por aquí Seguir viendo Esta La asistenta Se llama Esta Ve Voy por el episodio 5 Y tiene 10 Así que Voy a seguir viéndola Pero vamos que ya voy a dormir Alexa Apaga la luz Vale Muy bien Buenas noches para todos Buenas noches para todos